Finalizó el compromiso en la cancha de la independencia de Tunja, fue 2x2 para Patriotas y Deportivo Cali, que es un resultado que sí le permite al Cali sumar un puntico, pero que no le permite estar tranquilo y que se le vienen partidos complicados a este Deportivo Cali, como es el caso contra Millonarios, como es el caso contra Águilas Doradas, como es el caso ante Atlético Bucaramanga, que es el actual campeón del fútbol colombiano, que no la pasa bien, y como es el clásico del Valle del Cauca ante América de Cali. Hoy era importantísimo sumar de a 3, cuando Deportivo Cali estaba sumando de a 3, cuando estaba ganando el partido parcialmente, se estaba alejando demasiado de esa zona del descenso y hasta ahí llegaba la preocupación del hincha del Deportivo Cali. Ya desde ahora en adelante era sumar lo que más se pudiera, porque también está muy lejos de clasificar dentro de los mejores 8, pero se salvaba hoy completamente el Deportivo Cali de ese martirio, de ese fantasma que se llama la B. Fue un partido inteligente, llamémoslo de esa forma. Fue un partido donde el Cali entendió que no podía ir a atacar y correr a lo loco en la altura de Tunja. Estuvo muy compacto este Deportivo Cali durante gran parte del partido. Y fue un partido donde intentó sostener la pelota, fue el que más posesión tuvo durante el compromiso, pero no era punzante, no era efectivo, no hacía daño. No se complicaba para nada el equipo de Sergio Herrera, quien abre el marcador en esos primeros minutos del partido en una jugada muy bonita. ¿Por qué? Porque elaboró, sostuvo la pelota, hizo más de 10 toques y Kelvin Osorio, que digamos que hoy es una de las figuras de este partido, encontró muy bien acomodado a Gianfranco Cabezas, permitió ese pase desacomodar toda la defensa de Patriotas y tras la salida del arquero, engancha, vuelve y engancha al defensor y solito con el arco, manda el balón al fondo de la red. Y era una tranquilidad total para el Deportivo Cali, porque lo que decíamos, Patriotas, a pesar de que tenía la pelota, pues no era que llegara con claridad al arco de Gastón Gurusiaga. Ya después, en la parte complementaria, la actitud siguió siendo la misma, Patriotas era el que sostenía la pelota, Cali estaba muy organizadito defensivamente, estaba muy bien plantado el equipo de Herrera, pero después vienen ciertas cosas. Herrera mueve el equipo, el técnico del Cali, mete otro defensor, dice, bueno, vamos ganando, faltan 30 minutos, hay que ya empezar a resguardarse, este Patriotas no nos ha hecho daño por ningún lado, con cinco o con cuatro defensores hemos estado bien, y si le metemos otro, pues seguramente vamos a cerrar cualquier intención ofensiva de Patriotas. Pues hace los cambios, saca a Freddy Montero, o sea, se niega a atacar el Deportivo Cali, y viene el empate de Patriotas en un centro, desde un costado, y Cristian Martínez Borja, que cabecea muy bien, ataja a Burusiaga, pero en el rebote vuelve a estar el goleador y la manda al fondo de la red, y era el uno por uno. Parecía que la noche se le caía al Deportivo Cali, o la tarde se le caía al Deportivo Cali, porque mentalmente estos jugadores están siendo afectados, y normalmente en las partes complementarias de los partidos se caen, se diluyen y terminan perdiendo los compromisos. Viene una jugada falta, muy cerquita del área, el árbitro saca amarillo al jugador de Patriotas, el VAR llama y le dice, la jugada fue poderosa, fue potente, es una roja, expulsan al jugador de Patriotas, y en esa misma jugada, André Estupián, tras nuevamente un pase de Kelvin Osorio, manda el balón al fondo de la red con un muy buen cabezazo, es una de las armas letales que tiene este Deportivo Cali en este semestre, el balón parado, manda el balón al fondo de la red, y era el dos por uno, con un jugador menos Patriotas, pensaba uno que de pronto el Deportivo Cali podía dar un poquito más, que podía aumentar el marcador, estar ya mucho más tranquilo, y que ya Patriotas no iba a poder hacer mucho. Pues resulta que entendió eso Sergio Herrera, metería entonces al rifle Andrade para poder hacer algo ya más en el contragolpe, y al final de tanto luchar Patriotas, pues se encuentra un gol casi en el cierre del compromiso, donde no pudo hacer nada el Deportivo Cali, se encontró esa esférica muy cerquita del área del Deportivo Cali, el jugador londoño, y le pegó con alma y con vida, y nada que hacer para Gurusiaga, y era el empate dos por dos, así terminaría el compromiso, y es un punto que se trae el Deportivo Cali, que no era lo que necesitaba, porque hoy era el de la tranquilidad, sumar tres puntos era la tranquilidad total para este Deportivo Cali, en temas del descenso, pero se alejaba bastante de Envigado, se alejaba bastante de Jaguaris, y por supuesto muchísimo de Patriotas, pero con el empate todavía los tiene ahí, a cuatro punticos, donde cualquier cosa puede pasar, y además por lo que les decía al principio, se vienen partidos muy complejos para el Deportivo Cali, como Millonarios, como Águilas Doradas, como Bucaramanga, y como el mismo tema pues de América de Cali, en el clásico Valle Caucano, no sé, no creo que el hincha del Deportivo Cali esté tranquilo, con este empate, además por los partidos que le quedan, falta con Nacional, y la situación no mejora en Deportivo Cali, se ha notado, la división que hay dentro del equipo, por ejemplo el caso de Harlan Barrera, Harlan Barrera es un jugador que ha venido jugando bien, que le ha metido ganas, que sí que ha sido rebelde, porque se enoja cada vez que lo sacan, y eso tiene molestísimo, al jugador ex Atlético Nacional, Harlan Barrera, porque no le gusta salir, porque quiere ser titular, porque quiere jugar, a pesar de que su estado físico, no ha sido el mejor, que se ha venido recuperando, y que se ha venido encontrando nuevamente, en su nivel futbolístico, pues el jugador quiere jugar, él quiere ser activo, él quiere ser protagonista, ha tenido buenos partidos, pero por decisiones técnicas, el jugador no ha sido convocado, o no ha sido tenido en cuenta, para ser inicialista, cuando ingresa, después lo cambian, como sucedió con Hernán Torres, o como ha sucedido con el mismo Sergio Herrera, que mueve los hilos del partido Harlan, y al final termina sacándolo, no gusta, y esa situación pues, ha permitido que hoy, Harlan no esté por decisión técnica, y que lo más seguro es que, en los próximos días, esté pasando su carta de renuncia, porque él no quiere estar más en Deportivo Cali, por esta situación, o sea que las cosas en Deportivo Cali, nada que mejoran, hoy un empate, que no lo aleja de la zona del descenso, un jugador que no quiere estar en Deportivo Cali, que piensa y que quiere pasar su carta de renuncia, y que los resultados, pues no se le han dado, a esta institución, a su carrera, la opinión de ustedes, que piensan de este empate, quien tiene culpa de este empate, si el técnico por haberse defendido tanto, en esos últimos minutos, si debió haber hecho un poco más, no haber sacado a Freddy Montero, para no perder toda la parte ofensiva, en este partido, y por lo menos buscar más, ampliar el marcador, a ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos, en una próxima oportunidad, chao.